¡Energía que era la paz que era! Me encanta, la vamos a empezar muy bien hoy. Vamos a cantar ahora una canción que me encanta. Esa canción la tengo que cantarla con el señor Pepe Guilán, mi último disco. Seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado por ahí y otros la van a escuchar aquí por primera vez. Es un placer presentarles esto, que se llama Respóndeme Tú. ¿Qué cuánto me querías? ¿Qué mucho? ¿Qué cuánto acabaría? ¿Qué nunca? ¿Qué si me dejarías? Y decías que no. ¿Qué si me cambiarías por nadie? ¿Qué si me cuidarías siempre? Amaban preguntarte hasta que tu voz verde se alabra y rezo. Pero me acostumbré a escucharte y creer todo de tus labios. Dejas de hacer muchas dudas en mi corazón, me las pregunto y las contesto también yo. ¿Y cuándo dejaré de amarte? ¿Y cuándo dejaré de amarte? Nunca. ¿Y cómo voy a superarte? No sé. ¿Qué gano con este coraje? ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé. No sé. 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 ¿Por qué no estoy mirando? Pues porque te amé ¿Cuánto te voy para encontrarte? Dime, ¿cuánto falta aproximándome? Para ya sentirme bien Yo siento que a los dos Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Pero respóndeme tú ¡Verdad!